Yo, escucha mundo Hay lágrimas que valen más que el mundo Hay sonrisas que engañan al mundo Miradas que el mundo no ve Silencios que el mundo no escucha Sueños que el mundo transforman en crueles pesadillas Seres que aman al mundo y solo son correspondidos con el olvido Amores que el mundo une y separa Madres que se ausentan del mundo Hijos que se ausentan de las madres del mundo Amigos que el mundo junta para nunca separarse Personas que matarían a la muerte para que otras sigan en el mundo Pero hay algo que el mundo jamás podrá destrozar Y es la profunda admiración que siento por aquellos que prefieren morir Antes que traicionarse El mundo le teme tanto a su final que olvidó sus principios El mundo para que sea mundo no tiene que haber de todo Tiene que haber tiempo para que nada nos humille El mundo nos enseña a ser quienes no somos El mundo a veces cabe en una palabra como excremento El mundo está tan lleno de vacío El mundo no sabe que es el mundo Pero el mundo nos hicimos bola A la memoria del mundo Y tú, niño de la tierra, escúchame Tú, niño de la tierra, escúchame Tú que has conocido nuestro ayer Quizás Quizás Nunca más vuelvas a ver el sol Pero No, no, no La fe no puedes perder Ya Es mutuo, conciencia limpia y corazón Con alas de amor y esperanza Con pistas más de la pasión Por un abrazo que me abraza el alma Y doy mi vida arriba Porque quiero terminarle en el reparto de felicidad Mi dirección es que hay sueño Entre avenidas, algún día y paciencia Sé que son tantos los recuerdos Que el camión de la confianza Tendrá que dar más vueltas que el mundo El mundo Tiene fronteras Tiene banderas Pero el mundo no tiene dueño Cuando nos gobierna el derecho de amar Hasta que la vida finalice Yo he mandado al mundo pa' la pinga ¿Por qué me ha mandado tan lejos? Que he estado cerca de no existir para el mundo Aún el mundo haciéndose notar Con el rechazo más feo del mundo En verdad El mundo es una mentira que acabó Cuando nació el primer humano Pero el mundo hoy tiene poesía El mundo hoy tiene arte El mundo aunque no lo crea Tiene algo de respeto Entre nosotros Y tú Niño de la tierra Escúchame Tú que has Conocido nuestro ayer Quizás Nunca más vuelvas a ver el sol Pero No, no, no La fe no puedes perder A la memoria del mundo 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 Gracias por ver el video